Capitán George, bienvenido a CNS Noticias. Gracias, mi nombre es el capitán del ejército del arma de infantería, piloto de helicóptero, víctima del conflicto armado, soy un reservista de honor y tengo una historia que contar porque después del año 2006 cuando fui alcanzado por tres tiros de fusil R-15 que impactaron mi humanidad y quedé en silla de ruedas, pasados cinco años cuando me reencontraba en Bogotá en una rehabilitación en el batallón de sanidad tuve el encuentro con la victimaria, con la francotiradora que me había dado de baja, supuestamente me había matado, pero cuando le dice el coronel, le dice mire, ella era una reinsertada que buscó el camino ya de no más guerra, pero nunca se imaginó encontrarse con el capitán Gámez que supuestamente me había matado, y yo estaba muy uniformado, tenía una pistola 9 milímetros y todo el mundo se imaginaba que iba a haber algo ahí anormal, que yo iba dentro de la ira y el rencón iba a tomar venganza, pero lo que hicimos fue abrazarnos y empezar a llorar. ¿Qué sintió usted en ese momento a primer impacto cuando la vio, cuando vio su rostro, el rostro de la persona que le había provocado el hoy estar en silla de ruedas? Sí, se le vienen muchas cosas a la cabeza a uno, y devuelve la película y se acuerda en el momento cuando yo estaba pilotando mi helicóptero y empiezo a hacer un vuelo estacionario cuando empiezo a sentir los impactos. O sea, volví a revivir, digo, esta, una niña de unos 30 años, de estatura de 1'45", 1'50", pero la habían preparado en la Unión Soviética y en Cuba como guerrillera combatiente de más de 18 años. Ella entonces de los 7 años a la guerra, inclusive fue violada dentro de la misma guerra, la misma guerrilla la violó, y lo que hago yo es abrazarla, abrazarla como una hermana más y decirle, bueno, yo no tengo por qué perdonarte ni cobrar venganza, yo soy un hermano más y lo que quiero es reconciliación, que mi Dios te perdone, pero tranquila. Te has recertado, sigue el camino que buscaste, el Estado te va a apoyar, porque ella inclusive ahora trabaja para la fuerza pública, trabaja como una guía, porque no quiso más guerra.